Revisaré afuera De acuerdo Oye, ¿ya funciona? Creo que al fin logramos que funcione Claro Eso dijiste hace dos horas Algo no está bien Las manecillas no se mueven ¡Oh, mira! El rodillo está atorado Iré a revisar a mí ¿Petty? ¿Petty? Yo no subiría ¿Por qué? Pues... Ven Y ya verás Tide Force Tide Force Tide Force Loudworth Rangers Tide Force Tide Force Tide Force ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza de tiempo! Hoy presentamos... Este es Walter Brown. La leyenda de la torre del reloj. Viví aquí. Y la leyenda... dice que embrujó este lugar. ¿Qué? ¿Hablas de fantasmas? Sí. Dicen que se enamoró una vez... de la chica más linda del pueblo. ¿Y qué pasó? Jamás tuvo el valor para luchar por ella. Era un cobarde. Así que terminó en la soledad. Y por eso embrujó esta torre. Esperando a su verdadero amor. Para no estar solo. Eso es muy improbable. Y muy ridículo. Me voy a dormir. Sí, yo también. Un fantasma solo. Qué triste. No. Sí, yo también. No. Sí, yo también. Jane Despierta ¿Escuchaste eso? No escuché nada Vuelve a dormir Vuelve a dormir Detente ahí No te acerques más ¿Qué está pasando? Debes tener más cuidado Ah, sí, gracias Tengo que irme Buen día Gracias ¿Dónde estoy? ¿La Torre del Rey? Hola, Gwen Hola He querido agradecerte Por el lindo poema Bueno, yo Tengo más y ¿Quieres leerlos, Gwen? Claro que sí Oye ¿Qué estás haciendo? Solo hablamos, Drake ¿Sí? Pues no te pago Para que hables con mi novia ¿Entiendes? No, Drake Deja en paz a Walter ¿Walter? Quiero que descargues la carreta Hoy Ven conmigo Suéltame Me duele Oye No debes tratarla De esa forma ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nada Cobarde Oye No pude agradecerte Fuiste muy valiente Al ayudarme Sí, claro Cómo no Valiente ¿Puedo ayudarte, Walter? Te debo una Gracias Pero son muy pesados Para una chica ¿Tú crees? ¿Necesitas que cargue algo? Cielos Gracias por tu ayuda Es lo menos que podía hacer Mi padre construyó la torre del reloj Construía cualquier cosa Bueno, yo Nunca podría hacer algo con mis manos Debe ser bueno Debe ser bueno para algo Me gusta la poesía Su sonrisa es suave como la brisa del verano Son hermosos Walter ¿Qué haces sentado? Te dije que descargaras todo Ya terminé ¿Terminaste? Es cierto, Drake La carreta ya está vacía ¿Tan rápido? ¿Un débil como tú? Jamás Te ayudaron No te sabes limpiar la nariz sin ayuda Oye ¿Qué es esto? Miren esto Poesía Amo la poesía Su sonrisa es suave como la brisa del verano Que llega con la mañana Su voz es tan dulce como un botón No hay otra chica sino Gwen Gwen ¿Le escribes poesía a mi chica? No hagas eso, Drake ¿Por qué no buscas a alguien de tu tamaño? Que te... No Si no fueras mujer ¿Qué? ¿Qué harías? ¿Qué te parece? Tú y yo O te asusto Ahora ¿Sobres una chica? Ya la tienes Eso es Así se hace Tú puedes, jefe Bien Estás despedido Walter En serio lo lamento No quise que te despidieran Me alegra lo que hiciste Soñé con hacerlo algún día Pero No serviría de nada Solo se enojaría más Es tierno con mi novia Nadie le escribe poesía más que yo Ni siquiera tu nombre sabes escribir, Drake ¿Sí? ¿Y qué? No necesito escribirlo Todos saben quién soy Vamos Es hora de darle una lección a ese coparte Sí, sí Hay que darle una lección Walter ¿Estás aquí? ¿Win? ¿Qué haces aquí? Vine a advertirte Drake y sus amigos Quieren venir a darte una lección Gracias por decirme Walter Walter Voy a extrañar tus poemas Sé que algún día Podré leer todo un libro de ellos Walter ¿Qué haces aquí? Walter No puedes huir por siempre No huiré por siempre Solo huiré hoy Y mañana habrá otro abusivo Llegará un momento En que sin importar Lo tenible que sea Tendrás que defender Lo que tú crees ¿Qué no crees en Gwen? Ven aquí, cobarde Arreglaremos esto de una vez Walter se fue Lo asustaste Lo asustaste como asustas A toda la gente Que no te agrada Excepto a mí Las personas como tú No me asustan De hecho Tú Haces Que me dé ¡Vamos! 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 Ya veremos quién se ríe. ¿Qué? Se supone que tú estás de mi lado. No te atrevas. Aléjate de ella. Muy mal dicho. Debiste seguir huyendo. No te atrevas. Sí podré leer más de tus poemas, Walter. Todos los que quieras. ¿Puedo llevarte a tu casa? Sí. ¡Despierta! 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 ¡Ralsy que está atacando! ¡Vamos! ¡Kendy! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Doble ataque! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Terminamos ya, Ketty. ¡Entendido! ¡Torbellino! ¡Fuego! ¡Esto no está nada bien! ¡Circuit! ¡Envía al Megaford! ¡Lanzamiento en cuatro, tres, dos, uno! ¡No lo veo! ¡Debe estar por aquí! ¡Red Megaford! ¡Red! ¡Usa el Saber! ¡Saber Megaford en acción! ¡Máximo poder! Di la vuelta y ahí estaba Walter. Y por primera vez se enfrentó a Drake y ganó. Tomó la mano de Gwen y la llevó a casa. Lo sé. Se casaron y vivieron felices para siempre. Sí, en mi sueño así fue. Pero en la realidad dijiste que vivió en la soledad. Y que por eso embrujó esta torre. ¿No es así? Oye, yo no dije eso. Se casaron en la vida real. Un minuto. ¿Estamos hablando del mismo Walter? ¿Está? 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 Walter y Gwen? Sí. Te lo dije, no fue un sueño, amiga. En verdad se casaron y fueron muy felices. ¿En verdad qué pasó? No sabías. No existen los fantasmas. ¿Quién hizo eso? En el próximo, Pablo Ranger. Asegúrate de enviar a los Rangers a un lugar sensible. ¡No tienen un propósito! ¡Destruirlos! ¡Vamos, Ranger! ¡Fuerza de tiempo! ¡Fuerza de tiempo! ¡Fuerza de tiempo! ¡Fuerza de tiempo!